Una sentencia contra dos periodistas ecuatorianos que les obliga a pagar dos millones de dólares por daño moral al presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue calificada de censura a la oposición y de grave atentado contra la libertad de expresión. La sentencia obliga a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita a pagarle al presidente dos millones de dólares por difamación y daño moral. El debate se centra en el libro Gran Hermano, publicado por los periodistas con el fin de denunciar los presuntos contratos del hermano del presidente Rafael Correa con el Estado a través de empresas ficticias en el extranjero. Abogados de la defensa acusan al presidente de hacer uso de las leyes de difamación como medio para silenciar a periodistas críticos y sostienen que el fallo carece de pruebas que desvirtúen las denuncias del libro. Porque hay plena libertad de expresión en Ecuador. Lo que quieren ciertos periodistas y dueños de periódicos es estar por encima de la ley. Nos guste o no nos guste, injuriar, calumniar, es delito en Ecuador. La petición de asilo a Estados Unidos del periodista Emilio Palacio del diario El Universo y el liderazgo del presidente Correa para reestructurar la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA son antecedentes que engloban esta decisión judicial.